Muy buenas a todos, soy GranninGain y bienvenidos a un nuevo vídeo más de SEMBELYSIN GRAN CROSS Y en el día de hoy chicos, te reconozco un vídeo muy pero que muy importante Y que por nada del mundo os podéis perder y diréis ¿Por qué? ¿Por qué no nos podemos perder? Grannin, no sé qué, no sé cuánto Ahora os lo cuento, pero chicos, recuerdo que si os gusta este tipo de vídeos y demás de GRAN CROSS Podéis apoyaros a tope con un pedazo de like Que de verdad que siempre se agradece y evidentemente son gratis, totalmente gratis Así que no te cuesta nada dejarme un like Y sobre todo una pedazo de suscripción a ver si llegamos prontico a los 9000 Que la verdad es que sinceramente os lo agradecería bastante Porque sé que muchos de los que veis mis vídeos no estáis suscritos Si fueseis muchos de los que veis mis vídeos y estáis suscritos Pues digo, bueno, pero como es lo contrario Os animo a que os suscribáis y si activáis la campanita pues también se agradece Porque así, bueno, se agradece y básicamente YouTube os notificará de más cosillas Porque si no, va a decir YouTube, pues mira, pues no le notifico Así que chicos, sin más dilación vamos a darle caña ya ya al vídeo Como bien sabéis, hace unos meses cuando todavía... Vamos a remontarnos al tiempo en el cual Seating subía contenido, ¿vale? No sé si sabéis quién es Seating Seating es un youtuber o era un youtuber inglés que subía a Grand Cross Aparte de otros canales que tiene él Pero nos estamos centrando evidentemente en Grand Cross Así que digamos que tenía como otros canales y tal Pero también tenía uno dedicado a Grand Cross, ¿no? En fin, se cansó y pues lo dejó simplemente, ¿no? No voy a ir más allá En fin, que Seating montó o nos ayudó a montar todo el tema de un revuelo Que era como un boycott, ¿vale? Boycott modo asalt Es decir, boycott modo asalto ¿Por qué? Porque modo asalto creo que llegó incluso antes que The One No respetaron los tiempos límites de Global Japonesa Como siempre, ¿no? Nunca respetan los tiempos límites o algo así de... O sea, nunca respetan los tiempos límites de la Global O algo así, no Sino que nunca respetan los tiempos límites de la Global Siempre en Marvel dice Global, pum, da igual, Global, ¿eso qué es? No existe Juntamos, fusionamos Global y Japonesa Lo mismo de siempre, vaya Y claro, funcionó el boycott Porque le dimos muchos dislikes, por decirlo así Inundamos los foros de NetMarvel El vídeo de NetMarvel La dislike Todo mal, básicamente Lo cual, evidentemente, eso NetMarvel lo vio Y dijo, esto no puede seguir así O no puede ser así Así que retrocedió sobre sus pasos, ¿vale? Y dijo, mirad Mejor quitamos esto del modo asalto Y le hacemos caso O escuchamos por una vez a la comunidad, ¿no? Así que bueno, chicos Digamos que hoy va a pasar más o menos lo mismo Pero sinceramente Espero que Nagato no se canse Nagato no te canses, hombre De subir contenido Yo recuerdo que... No, realmente Sidin se cansó bastante después De todo el tema del modo asalto Eso no tuvo nada que ver Así que bueno, chicos Vamos a darle caña ya Y ahí vamos a explicar esto Básicamente, Nagato Aquí nos explica todo el tema de... Un bring back de festival, ¿vale? Es decir Hacer como que vuelvan los festivales y demás Porque como bien sabéis En el nuevo banner de Gowther Que es principalmente del que habla Nagato O sea Nagato en este vídeo Habla principalmente de... Del nuevo banner de Gowther Que estáis viendo en pantalla, ¿vale? El nuevo banner de Gowther El cual ya os dije Que no traía ningún festival Solo traía al propio Gowther Y el nuevo Gowther Que evidentemente No es un festival Por lo tanto, chicos Es un poco Un banner que dices tú ¿Esto qué es, Netmarvel? ¿De verdad me estás metiendo Un banner festival? Un banner de lo que es Ni más ni menos Que las 40 millones de descargas Que dices tú Bueno, si es un banner Porque toca el típico banner De festival y tal Pues... A lo mejor todavía Aunque ni a lo mejor La verdad Porque... Es un poco fuerte Que hagan esto Pero bueno Un banner de las 40 millones De descargas Que es sinceramente Bastante malo No si no lo siguiente Porque el banner es... Personajes buenos En el banner Creo que hay Chandler Arturo Excalibur Ludociel Que ya hay mucha gente Que lo tiene 84 de 6 Chandler incluso también Arturo Excalibur Puede que también O sea En sí lo que rentaba De los banner festival Y por lo que muchos Free to play tiraban Eran básicamente Porque estaban Los demás festival Por ejemplo En el banner Del Gother festival Debería de haber De haber vuelto Merlin festival Merlin de Belialu Y Merlin chiquita Como queráis llamarla Porque esa Merlin Salió Por ejemplo En la global Hace cuántos 6 meses O así No sé cuánto Pero en fin En JP hace mucho más Y diría yo Que no ha vuelto A salir Vale A ver Ha salido Merlin chiquita En la coin shop Si es decir Salió el banner De Van Y la pusieron En la coin shop Pero realmente Eso es comprando Con 3 festival Y eso Yo no lo cuento Prácticamente Yo cuento ya Del tirón Todo el tema De los banners O sea En este banner Debería de haber estado Merlin chiquita Merlin de Belialu Cosa que no hemos tenido Lo cual me parece Asquerosamente mal Hemos tenido un Hofer nuevo Que dices tú Pues bueno Y ya está Tampoco Creo que se vaya a usar mucho Y los demás personajes Del banner Que dices tú Pues no es un banner Que me llame mucho La atención Y lo único Que me llama La atención De este banner Pues es el Gofer nuevo Que oye Está bastante Potentor No os voy a negar Que el Gofer nuevo Oye Está bastante guay Y básicamente Nagato en este vídeo Se ha quejado Prácticamente de esto Que vuelvan los festival Al banner este Porque Bueno al banner este A los banners de festival Aunque ya no sea en este Sino en futuros banners de festival Porque es una burrada Que hagan esto Tío O sea También esto creo que lo han hecho Por lo siguiente Dijeron que no iban a sacar Más festival seguidos También lo comentaron En la nota desarrollador Todo el tema de los festivals En fin Comentaron muchas cosas ¿No? Y luego A ver si yo lo veo por aquí Luego Grand Cross JP Lo enseñaría desde mi móvil ¿Vale? Desde mi cuenta JP Pero es que la tengo que Tengo que iniciar sesión de nuevo Así que No me da tiempo Así que voy a hacer Esto de aquí A ver Mirad Por aquí Os lo enseño Un poquito más para atrás Aquí está Mirad Hay un nuevo banner Que es de parte 1 Parte 2 Y parte 3 Es decir Ayer comenté O así Subí un vídeo Básicamente No sé cuándo estaré subiendo esto Pero subí un vídeo O sea un vídeo De ayer O hace dos días ¿Vale? De cómo Iban Que iban a hacer Mejor dicho Con los banners De parte 1 2 y 3 Y evidentemente Lo han convertido En esto de aquí En una fusión De banner De parte 1 De parte 2 Y de parte 3 Y ha salido Pues la revuelta ¿No? Y evidentemente En este banner Van a ir cambiando Los festival Creo que van a ir rotando Tipo Hoy ponen A The One O sea Dos días Dura Dos días Creo que dura esto Y cambiarán los festival O pondrán También en este banner Creo que querían poner Personajes exclusivos Tipo Derier y Azul Y demás Y también creo que querían Poner catástrofes O algo del estilo Vaya Porque son como Exclusivas Por decirlo así ¿No? Que yo sinceramente Donde va Un personaje festival O sea Para mi Un personaje festival Y un personaje exclusivo Evidentemente Es lo más exclusivo Del juego Aunque para mi Todavía es más exclusivo Los festival Que los propios personajes Exclusivos Porque salen Una vez cada No sé cuánto tiempo En fin A lo que quiero llegar Es que han hecho este banner Este banner Tiene un rate De un 0,3% Creo así Un 0,3% Los festival Un 3% SSR No va más allá ¿Vale? No tiene más Este banner Y la verdad es que Es bastante Ñe Porque tiene un montón De personajes más Que la verdad Son bastantes malos Malo y La probabilidad De que te toque De Wan Movasalto O Merlin Está ahí Pero diría que No te va a rentar mucho Aparte Este banner O tiras diamantes O vas a estar jodido ¿No? Pero bueno También otra cosa Lo que quería Nagato Es básicamente Que vuelvan los festival A lo que vendría siendo El banner Los banners de festival Básicamente Lo que he comentado Al principio Y él comenta Por aquí ¿Vale? Comenta por aquí A ver si lo encuentro A ver si lo encuentro Aquí está Que la solución Que podemos hacer Es básicamente Esto de aquí ¿Qué podemos hacer Nosotros por ahora? Básicamente Dejar una estrella En la Google Play O sea En la Google Play Y en la App Store ¿Vale? Con el hashtag Bring Back Fest ¿Vale? Que vuelvan los festival O sea Yo sinceramente A mí me gustaría Que volviesen Los festival Evidentemente Al banner Como el de Gouzer Actualmente Que hay en la japonesa Y que el nuevo festival Se mantuviese Con el 0 por 5 El 0.5% De festival ¿Vale? El nuevo festival Se mantenga Con el 0.5% De festival ¿Vale? Porque es un nuevo festival E incluso el Gouzer Si quieren que lo mantenga Porque es un nuevo personaje Y tal ¿No? Que la han sojado Con el Gouzer Pero que los demás festival Que volverían A meter Volverían a meter Entre comillas Lo digo Porque no sé Si lo van a volver A meter Lo mismo No lo meten Nunca más Pero esperemos Que sí Que todo esto Del Bring Back Fest Salga bien Y que nos escuche Porque si no Cada vez la van A cagar más 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 Y no va a llegar No va a llegar A nada Este juego Va a morir En cuanto menos No lo esperemos Porque se están Intentándonos Exprimir Por todos lados Y yo sinceramente No lo veo factible Tampoco ¿No? Así que bueno Lo que decía Por ahora Podemos dejar Una estrella En la Google Play Store Bueno Antes de eso También estaba comentando Que los festival Antiguos Como Merlin de Belialuin Que debería estar En el banner Del Gother Nuevo Que tenga un rate De un 0,25% Mientras que el Gother Y el Hother Tenga un rate De un 0,3% Y creo que El porcentaje De SSR Creo que era un 3 o 4% Eso deberían de poner También O sea ya que estamos Para quejarnos Deberían de poner un 5% ¿No? Pero no pidamos No pidamos más De la cuenta Cuando a lo mejor Ni nos escuchan Para esto ¿No? Yo simplemente Transmito el mensaje A vosotros Porque yo soy Un simple Comunicador Aquí entre Nagato Y vosotros En parte En este vídeo Y diréis ¿Por qué? ¿Por qué dices eso? Básicamente porque En Marvel A mí no me va a tener En cuenta No O sea Ya le cuesta Tener en cuenta Si acaso Si acaso A Nagato ¿Vale? Nagato que es como El top Aquí ¿Vale? El top Así que imaginaos ¿No? Un youtuber De Gran Cross Por ejemplo Bueno Por ejemplo No Si no Por ejemplo Español Y no con una repercusión Tan grande Yo solo Simplemente Os estoy transmitiendo Esto Para los Muchos que no lo sepáis O la mayoría Que no lo sepáis Hagáis O bueno Hagáis A ver Yo es lo que aconsejo Ahora Si queréis hacerlo Hacerlo Y si no Pues no lo hagáis Simplemente O sea No os voy a obligar Evidentemente Tampoco No soy bien Para obligaros Dice ¿Qué podemos hacer Nosotros por ahora? Dejar Una estrella En la Google Play Store Y Básicamente También El App Store Así que Con el hashtag Bring Back Fest Es decir Que vuelvan los festival Y también dice El paso 2 Inundar El foro El Twitter El Facebook Inundar Todo Con todo El tema de lo de la JP Coreana Y global Para que básicamente Digan Oye ¿Qué está pasando aquí? Que haya repercusión Es lo que queremos Que se vea el movimiento Por decirlo así Por aquí tenemos Lo de la Play Store Que supongo que le da Que le va a dar Todo el tema del punto negativo Ahí está Pone una estrella Y pone Bring Back Fest Efectivamente Que por cierto Ya han sacado el Grand Cross Para ordenador Por si os interesa Para PC A lo mejor hago un análisis Y lo que pedimos Es básicamente Que nos devuelvan Los festival A los banner festival Porque es como si En el Dokkan Por ejemplo Sacan un banner Y en ese banner Por ejemplo Un banner de aniversario O un banner de Yo que sé De festival en sí De Dokkan Fest ¿No? Sacan Yo que sé Eh Un Goku Super Saiyan Kaioken Blue ¿Vale? Y en ese banner Solo está ese Goku Super Saiyan Blue Kaioken O lo que sea Y no hay ningún Otro Dokkan Festival No sé si me entendéis Es decir Solo está este Solo está ese Y las demás unidades Son totalmente malas De fuera de banner Tal Lo que sea Alguna otra potente Pero Apenas ¿No? Es un poco raro ¿No? Es un poco raro Eso Yo sinceramente Eh También lo veo muy bien Lo de que nos devuelvan Los festival Que nos devuelvan Como eran los banners Antes Y dice también Que estos festival O sea Dice Eh Para entonces ¿Vale? Las nuevas unidades ¿Vale? Es decir Que las nuevas unidades Se queden con el ratio Que tienen ahora Es decir Que el Gopher Por ejemplo Sagan una nueva Dian ¿No? Una nueva Dian Pues esa Dian Que tenga un 0,5% Y las demás unidades Festival que vuelven Tengan un 0,25% Lo que yo estaba comentando Antes ¿Vale? Así que Yo sinceramente Lo veo muy bien Todo el tema de Este Bring Back Fest Me encantaría que volvieran A los festival Yo creo que a vosotros también Es una cosa que a los free to play Le rentan muchísimo Una cosa que mantiene El juego muy vivo Y algo que Si lo quitan Va a matarlo Cada vez más Y más O sea Ya lo de la parte 1 Parte 2 Y parte 3 Que está No me gusta ¿Vale? Porque no me gusta Es bastante malo Ya de por sí Así que imaginaos Con esto ¿No? Con todo el tema De lo del banner De los festival Que es lo principal Que queremos que cambie El banner de parte 1 Parte 2 Y parte 3 Pues mira A lo mejor te lo podemos comprar Con todo el tema de los festival Pues está bien Aparte han añadido O sea lo positivo Es que han añadido Un banner con festival Que a lo mejor tiras una multitud Y te toca a los festival Y también están los festival O sea puedes comprar los festival Que quieras En la coin shop Lo cual está bastante bien Es decir los que quieras Es decir los que quieras Que estén disponibles Irán rotando por mes O lo que sea Eso lo veo bastante bien Pero no quites los festival De los banners O sea no sé que sentido tiene Yo veo bastante bien hacer esto Ya vosotros Haced lo que queráis Y nada más chicos Espero que os haya ayudado Informado y gustado este vídeo Sobre todo informado Y nada Decidme aquí abajo En los comentarios Que pensáis O que Que pensáis No Que haréis vosotros Y nada más chicos Un saludito Like Suscribíos Si os ha gustado Este tipo de contenido Se agradece Vuestro pedazo de like Que es gratis Lo recuerdo Y la pedazo de suscripción Y que actives en la campanita Porque si no Youtube no te va a notificar De nada Y que entiendo yo La suscripción Siempre se agradece Los que estáis suscritos Gracias Y que se agradece Vuestro apoyo Y los que no Pues chicos Dadle que no cuesta nada Sin más tenéis Discord y redes sociales Por aquí abajo En la descripción Y nos vemos En un siguiente vídeo más Y se ven De sin gran cross Un solo vídeo chicos Adiós Chau